Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida A la puta que tocaría ya comenzamos, me lo paso por la bolsa de las pelotas Acá, con el hermano más chico de Seiki Nosotros en todo el barrio donde vivo yo, tipo todo Se corta la luz, grupo de electrógeno, todos Así que un aire acondicionado por cuarto, no pasa nada Era re cheto, ¿dónde vivías? Ni pedo Todo afuera Toda la cuadra nuestra tenía grupos de electrógenos Hay seguridad para que no nos roguen Ah, mirá, sí Me corta la luz y le voy Asado de mierda, boludo No, no, el carnicero de acá, me dió Mirá Esta carne es previa, me Va a salir, va a meter aquí Claro, como no sé, ¿vos sabés el asado mucho? No ¿Sabés comprar para hacer asado? No, es un quilombo Le digo, vos sabés comprar más o menos y Parito me dice Y le pregunta al carnicero, y el carnicero no Lo va a vender No, a llevar ¿Quieres llevar lomito? No sé Es como cuando voy al Walmart y me dice factura consumidor final No Me bubeaste el cerebro No sé No sé ni qué es ¿Te bancás y ir a un tenedor libre y comes bien potente o? Si me lo preguntás vos así, siento que vos te vas a comer seis milanesas y yo no No, nosotros bajimos otro día A esa gente me encanta igual Porque es así Nosotros vamos con la idea de que si el tenedor libre para sentar si sale una luca y media Llevarme en el estomago seis lucas de comida A ver Está diseñado para... ¿Qué comí? ¿Qué mierda comía, boludo? Si Nunca Yo gasté tres Pero aquí se perdí siete Por pera Acá Es para hacer un daño Si Hacer un daño a la autonomía del lugar Yo tengo un amigo que come una onda Tipo Level Vos vas a comer, te pides una pizza Y el chaval se come una pizza entera y un poco la que te queda vos Y viene Y antes comió en su casa unos ñoques y picó Pico Yo si voy a entrenar libre Trato de comer sushi Que no te llena Y le haces un verdadero daño Y después ahí empezás a comer Ese es maldito Esa es la entrada Bien mal Con la picada te llena el toque Si Otro me clavo dos Los paqués con dulce Y dos, tres bolchas de helado Yo si voy a entrenar libre Me reviento Me reviento No hay cuatro Una milanesa Y voy a lo que no comes Claro No puede comer una milanesa Una raba también Generalmente lo se Hay que ir a tener libre Hay que no tener libre Sin almorzar No hay que ir a justificar Con un frasco de florensi Guacho quien hizo esto Uy este Me dice el chelito de la fileta Es un tipazo Pero porque no se dedica a hacer esto Porque se dedica a hacer esa parte No creo que lo haya hecho Porque... Un crack Voy a pasar a probarlo Te lo pago Me dijo No no Espera mañana temprano Con algo bien frío Dios A ver el pesteo Yo igual no tomo mas Pongo un sorbo Me dijo el medio No solo Si no me va a hacer una segunda pica Si no meto una o dos Una o dos Colegio Ve 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 jajaja Juanjo esta muy rico esto es el poncho de tu tío o la capa de tu tío? la capa de tu tío la capa de tu tío hay papel el poncho de tu tío? el poncho de la capa? que superman tu tío de que hablan? y la frase? la frase? Tienes frio ponete el poncho de tu tío? No, el poncho tu tio, como la capa? Bueno, no tenia que usar esta duda No, amigo, el poncho tu tio El poncho Es que tiene, el capa tambien que va Es super manguido El tio es super manguido Se pusieron brasa Un flasher era porquito cantando Que flasher boludo? Cuando sale? Y no podemos tirar la fecha no? No me importa si eso es natural o si es plastic Como quiera ella igual esta re mami Vemos, cambiamos la gente Lomo a la parrilla Yo no se quien compra el lomo No se comprar Roberto No se comprar Roberto El carnicero como se da cuenta que no sabe comprar Como entran Viste que te dice que te ha cambiado toda la La agujia Y yo de si si Si, no da Hace 15 y ya lo saque Sabes que fue el tema? Yo solo entramos con un muño Porque Somos 12 Que me puede dar un asado? Le pego no le metí unos fideos don Vicente Para los 12 que vienen tengo aca Me dijo todo De la parte del cuero El cuero no Ahí va Igual lo mismo pediste vos ¿Lopito? ¿Cuál es el secreto que tenes así? Que hacés Cuando estás solo que decís hago tal cosa Que se le digo un manobre Es algo que te animas a decir Me meto cosas en el orto pero no creo que me bardeen por eso Juanjo ahora nosotros bardeamos ¿Por qué? Vos trajiste el de barbita Hacer asado cuando vos tenés a un chef Acá entendés Vos tenés a un chef ¿Asado sabés hacernos eh? Si pero tengo un promedio de entre 8 y 12 horas Son 4 para hacer el fuego y 6 para la carne Son 10 horas Son 10 horas Pero entre 8 y 12 Pero después sale el huesito solo digamos Pero después sale sale solo Si vos querés comer a las 11 de la noche O recarás a las 9 de la mañana Claro algo asi Yo si quieren desayunar un asadito lo sigo Publicidad de mierda Bueno che banquense la que Este asado Gracias a las publicidades de la casa de Twitch eh Vamos Póngale onda por favor Por favor les pido boludo Eh? Se le cae un peso de contrato a Twitch por favor Escuchalo bro Lo que tenemos Calor boludo Lo que tenemos Mucho calor a mi Mucho Las chispas queman boludo Se caía No que es eso Carbón Que el carbón se prende en fuego La carne en largas chispas boludo Voy a tirar un salamino a la nariz A ver No No Se me empeantó Se me empeantó Se me empeantó Se me empeantó No es que se me empeantó Se me empeantó Se me empeantó los fierros ¿Lo puedo probar? Tiene un poquito de carbón no? Va con carbón es asi? Es salame al carbón Che estoy transpirando yo Solo ¿Quieres? Acá se rompía Que le pintaba Que le pintaba Bueno vamos Ese que se cayó del escenario también murió No Sergio Dennis Si no No Murió Está acá boludo Claro Sergio Dennis Acá Sergio Dennis La carrera es muy simbólica Fue justo en la época de mi carrera Que fue medio una mierda Pero Pero Uno En las caídas tiene que repuntar Es cuando yo me voy para arriba Y ahora Ahora vino a comer un asado con vos Con un Paco Metió Metió Jim Sergio Imagínate si no estoy joven Vienes fumando porro Después de caerte a la mierda Ya no hay adecuada No Empecé a tomar de todo Tomás la mierda No la caída fue tremenda Sergio Dennis En vivo con nosotros Aluc No me enfoqué No me enfoqué Me enfoqué Porque mi ingeniero no sabe A mí me pasó un maridoche Juanco que Venía a 50 a 60 Pero no había ningún cartel Y me comía la loma de burro Saltamos con el auto Literal Que locura Saltamos Dos treinta Dos treinta en una pelotonal ¿Vos tuviste en la valla es perdida? Si Ahí está haciendo una vez un helicóptero 3 de la tarde 2 martes 140 Pero el helicóptero Yo no se escuché La de pi La verdad La vida de pi La película Shumanji O Discovery Channel O Animal Planet Cuando cogen A las 2 de la mañana Los martes Que cogen los animales Ahí te podes pagear Martes 2 de la mañana No quiero presumir una banda Pero el otro día Ahí como garchaban dos leones No sabes lo que te calienta Me da cosa en el pito No sabes lo que te calienta No quiero alargar Porque no lo pasan mucho ese No sabes lo que te calienta Es profundo Son 3 horas de dolor intenso A veces lo hicimos todo A veces lo hicimos todo Más allá la música que estás escuchando Vas a un asado En un patio Música ¿Qué música se escucha? Cumbia 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 No sirve Te pongo los redondos Te sirve Ahora te pongo un Duki Dicia De fondo No va Es desubicado para la Amo la música de los pibes Para mi no está mal Pero en un asado no va En un asado no va No va Para mi El tramo no es música de asado Un tini Un tini Un asado Si amigo ¿Querés ponerte Una pollerita Y unos zapatitos Y bailar así ¿Querés? Acá regala la mesa para los pibes Si amigo Hacé un asado ¿Lali esposito? ¿Crees que te vas a mojarme Que tenemos billetes así Mientras bailás nudos? A ver ponete un Lali esposito A ver si queda Ponete un marrón 5 Un marrón 5 Con corazón debe tener Una canción que Esperá El golpe Jueve Jueve Mirá estos asadores de hoy Que alumbran el asado Con una linterna ahí Foyando Si porque no tenemos Luz ¿Tienes? ¿Tienes? Si ¿Tienes? ¿La parrilla? Si ¡Aquí andas a la muerte! ¡Si! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! Juanjo había tenes El día tenía... Luchos no saben escuchar música Boludos No saben escuchar música ¿No saben escuchar música? No sabes nada boludo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Música 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 ¿Te aplausos en la voluntad? Si Quiero saber que me pasa Te pregunto Que me pasa esa vez Una mañana me he llegado Y juro que yo no soy ya no estoy mejor Siento que debo encontrarte Sin embargo, paso el tiempo lleno de... Esto es una junta de casados bien macho Robert, trae tu morcilla Dale, mancho, me la has hecho la miga Me entra en el medio del horno Vas a verla Me pongo Dame Uno, dos Uno, dos Uno, dos Saltando, saltando Vamos, que vemos esas gracias, papis Vamos, Gladys Dale, Gladys 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 Vos sos Gladys No, y este tema me da ganas de que Robert me pele la morcilla Lo verdad es que todos juntos me hagan el orto bien abierto Robert quiere probar la proboleta Que ganas de que probar el choto de Robert Ojalá que nunca pare Ojalá que nunca pare Y hay de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina la tres Pero yo le pagué pa' que siga la tres Yeah, yeah �amos el aż Die urb